Música Viene la muerte luciendo sus llamativos colores Ven dame un beso pelona, te ando huérfano de amores Música El mundo es una arenita, el sol es otra chispita Música Y a mi me encuentran tomando con la muerte y muy cerquita No le temo a la muerte, más le temo a la vida Cómo cuesta morirse, cuando el alma anda herida Ay chiquitita, mírame como me traes condenada Música Dicen que van a asustarme, llevándome a tu presencia Música Si estás durmiendo mi vida, es natural si despiertas Música Se va la muerte cantando, por entre las nopaleras Música Música En que quedamos pelona, me llevas o no me llevas Música No le temo a la muerte, más le temo a la vida Música 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 Música